Que te quieres marchar Que conmigo no vas a seguir Que cansada ya estás De tanto soportar Si te quieres marchar Tuya es la decisión La puerta abierta está Anda puedes volar Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Ay, amasita Que no quieres saber Ya de mí Que otro amor encontraste Al final Que quieres ser feliz Que hay otro en mi lugar Yo no te detendré Tuya es la decisión Oh, 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 oh Si te quieres marchar La puerta abierta La puerta abierta está Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Ay, amor Yo nunca pensé Que fuera capaz De esto soportar Porque tuve yo Linda un día Conocerte Para después Perderme Y casi Enloquecerme Ciego, loco Por ti Tristemente Te vi En brazos De otro amor Y nada Quise hacer Te juro Corazón Solo por No perderte Queriendo Queriendo llorar Tuve que reír Queriendo gritar Tuve que callar Quise maldecir Y salieron de mí Mil frases de amor Que no quería decir Porque sentí miedo De perder De perder lo poco Que de ti Yo tengo Que dolor Hay en mi corazón Solo por darte amor Palme pagas Palme pagas por Dios Por ti me perdí Y tus besos Me hieren Tus labios Me duelen Cerca vi Cerca vi yo mi muerte Y el orgullo Perdí Y ni cuenta Me di Mira como Me tienes Ignorando El dolor Que me dio Tu traición Solo por No perderte No perderte Queriendo llorar Tuve que Reír Queriendo Gritar Tuve que Callar Quise maldecir Y salieron Y salieron De mí Mil frases De amor Que no quería decir Porque sentí miedo De perder lo poco Que de ti yo tengo Queriendo llorar Tuve que Reír Queriendo Gritar Tuve que Callar Quise Maldecir Y salieron De mí Mil frases De amor Que no quería decir Porque sentí miedo De perder lo poco Que de ti yo tengo Tengo años más que tú Pero me hechizas con tu cara tan bonita Tú me has hecho vivir Tú me has hecho vivir Los momentos más felices de mi vida Tu sonrisa de mi vida Tu sonrisa de niña Tu mirada me invita Y pierdo la fuerza No tengo voluntad No tengo voluntad para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dices Cuando dices Dime Que el amor nos tiene edad Ay amasita Si mañana te vas Te aseguro va a dolerme tu partida No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Un momento tan sublime no se olvida Tu sonrisa de mi vida Tu sonrisa de niña Tu sonrisa de niña Tu mirada me invita Y pierdo la fuerza No tengo voluntad para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dices bésame, 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 bésame Quiereme, 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 quiereme Ven y acaríciame Que el amor nos tiene edad Bésame, bésame, bésame Amame, 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 quiereme, quiereme, quiereme Ven y acaríciame Que el amor nos tiene edad Bésame, 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 amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme Ven y acaríciame Que el amor nos tiene edad Música Música ¿Para qué amamos tanto en la vida, si al fin y al cabo todo se pierde? El amor, siendo el más bonito, termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas, jurándose amor eterno Muy pronto llega el olvido, y aún no la vida se le va primero Por eso amor yo te pido, cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro Quiere mi ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto? Amame intensamente, consiénteme los caprichos Perdóname esas locuras, di que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares, de haber perdido ese tiempo Porque viene un largo sueño, llegar al olvido, y con él te pierdo Por eso amor yo te pido, cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro Quiere mi ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño Y cuando te miro pasar, me da tristeza Tú eres la misma, de la que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar ¿Qué estás pensando? Seguir como si no hubiera pasado nada ¿Acaso olvidaste como antes me tratabas? Nunca tuviste compasión, no te importaba Tú eres la misma De lo que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Si no la supiste apreciar No hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Porque me vine a enamorar de ti Si prometí no enamorarme así Si tus caricias no son para mí No más mentiras dímelo por Dios Compréndeme mi niña por favor Todo este amor que yo siento por ti Es algo inmenso solo para ti No me lastimes no me hagas sufrir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Cada día yo le pido a Dios Para que tú pienses un poco en mí No me abandones niña de mi amor Deja el orgullo y ten confianza en mí Nunca en la vida vuelvo yo a confiar En ese amor que un día me juró Y que me abandones niña de mi amor Y que me amabas con loca pasión Pues yo no entiendo cual es la razón Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Vístete pronto Que llegó la noche No quiero en mi casa recibir reproches Ni decir mentiras como ya es costumbre Cuando yo me ausento por estar contigo Es mejor mañana cuando empiece el día Y estaremos juntos de nuevo los dos Te estrecho en mis brazos Vuelvo a hacerte mía Y de rienda suelta a nuestra pasión Te quiero y no puedo dejar de pensarte No quiero engañarte ni hacerte sufrir Si tú ya lo sabes que mi gran pecado Es estar casado y contigo no poder vivir Decídete ahora que estamos a tiempo Si aceptando Si aceptas mi cariño y mi forma de amar O acaso prefieres que gane el sufrimiento O esta aventura O esta aventura quieres acabar Acepta las cosas así como pasa Acepta las cosas así como pasa Y de rienda suelta a nuestra pasión No quiero dejar de pensarte No quiero engañarte ni hacerte sufrir Si tú ya lo sabes que mi gran pecado Es estar casado y contigo no poder vivir Si tú ya lo sabes que mi gran pecado Es estar casado y contigo no poder vivir Te di todo lo que yo te pude dar Pero tú no me supiste valorar Bien caro tendrás que pagar Por jugar con tan lindo soñar Te di todo mi amor no supiste comprender Te di todo mi corazón por solo un trozo de tu amor El tiempo pasa cariño y no te puedo olvidar Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender Que te quiero, que te quiero más que ayer Que te amo con todo mi corazón Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer Vives en mi desde que te conocí Siempre mi anhelo es tenerte junto a mi Te juro que yo nunca podré Volver a amar como te quiero a ti Te entregué todo mi amor aunque no lo merezca ya Dime que puedo hacer yo para poderte olvidar El tiempo pasa cariño y no te puedo olvidar Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender Que te quiero, que te quiero más que ayer Que te amo con todo mi corazón Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer Que sin ti yo me voy a enloquecer Que sin ti yo me voy a enloquecer Yo no puedo, por mujeres no me asado Amor eso es lo que tengo Pero solo una es la que quiero Si ella me rechaza No sabría qué hacer Y si pasara esas no son penas, hay muchas que me anhelan querer Me enamoré de la que no debía, la amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas, por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo, un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos, no me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Enamoré de la que no debía, la amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas, por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo, un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos, no me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Sé que tiene dueño y no la sabe valorar Un bar de un poblado cierto día, llegó una chica alegre hasta mi mesa Y al ver que tan amable me atendía Le dije traiga ron con ligereza Amiga por favor, traiga bien llenas Con pan de buen licor y me acompaña Quiero que compartamos ahora buenas Y gocemos con gusto y mañana Quiero que compartamos ahora buenas Y gocemos con gusto y mañana La dama me atendió y ya embriagó Hicimos el amor inesperado Pero después seguimos distanciados Y olvidamos los dos nuestro pasado Pero después seguimos distanciados Y olvidamos los dos nuestro pasado Más en mi largo andar Más en mi largo andar llegué a otro pueblo Tince años de pasada esta aventura Una niña encontré de cuerpo tierno Y al verla me enamoré con locura Y al verla me enamoré con locura Una niña encontré de cuerpo tierno Y al verla me enamoré con locura Yo le ofrecí mi amor con ligereza Y ella me preguntó cómo es tu nombre Y al oírlo me dijo con blanqueza No te culpo papá tú eres tu nombre Y al oírlo me dijo con blanqueza No te culpo papá tú eres tu nombre Entonces recordé que en otro tiempo Disfruté de un amor que había olvidado Y vi que era mi hija y al momento Recordé aquellas horas del pasado Y vi que era mi hija y al momento Recordé aquellas horas del pasado De amanecida y me duele la cabeza Y ya mi casa de nuevo es este bar Es la mejor manera que siempre había encontrado Para matar las penas y un amor olvidar Es la mejor manera que siempre había encontrado Y por más que lo intento no la puedo olvidar Y ya llegó, llegó las once y media Me desespero y la tengo que buscar No importa que le ruegue Le llore o le suplique Pero ella de su puerta no me deja pasar No importa que le ruegue Le llore o le suplique Pero ella de su puerta no me deja pasar Destapen las botellas y que suenen guitarras Estoy llorando apenas sentado en este bar Destapen las botellas y que suenen guitarras Siento besar sus labios, no la puedo olvidar Es por su amor que yo me estoy muriendo Y otro trago y otro trago Y otro trago yo me quiero tomar Yo sé que fue muy malo vivir de aventuras Pero es que estoy tragado y no me quiere escuchar No importa que le ruegue Le llore o le suplique Pero ella de su puerta no me deja pasar Destapen las botellas y que suenen guitarras Estoy llorando apenas sentado en este bar Destapen las botellas y que suenen guitarras Siento besar sus labios, no la puedo olvidar Siento besar sus labios, no la puedo olvidar Una lágrima rodó Cuando dijiste que ya tu no me querías Sentí por dentro que todo se me rompía Creí morirme de tristeza y de dolor Yo no creía Que entre los dos las cosas terminarían Porque te amaba y para mi tu eras mi vida Y hoy me hace triza sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste que te amara más y más? ¿Por qué fingiste y me engañaste así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste todas mis ganas de amar Si tú eras toda, toda mi felicidad No quiero volverte a ver No rogaré Ni pediré esas migajas de cariño Porque ya ves Porque ya ves, tampoco soy un niño No moriré por una tristeza de amor Yo no creía Que entre los dos las cosas terminarían Porque te amaba y para mi tu eras mi vida Y hoy me hace triza sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste que te amara más y más? ¿Por qué fingiste y me engañaste así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste todas mis ganas de amar Si tú eras toda, toda mi felicidad No quiero volverte a ver El anda eriego me dicen La vida lo quiso así Esta noche estoy contigo Mañana estarás sin mí Rolares es mi destino Un venta mal mi vivir Soy este adiós sin regreso Mi senda no tiene fin Yo no tengo un sitio quito Ni donde voy a llegar La muerte es lo más seguro La noche es mi compañera La noche es mi compañera La que me consuela La que me consuela Al verme llegar Yo no tengo un sitio quito Ni donde voy a llegar La muerte es lo más seguro Y ella me espera En cualquier lugar Siempre soy desconocido A los lugares que voy Me escucharán Escucharán mis canciones Y entenderían mi dolor Que tristes son los caminos Que tristes son los caminos Sin el calor de un amor Ser peregrino sin rumbo Esclavo de una ilusión Yo no tengo un sitio quito Yo no tengo un sitio quito Yo no tengo un sitio quito Ni donde voy a llegar La muerte es lo más seguro Y ella me espera En cualquier lugar Nací en el sur Y mi techo han sido las montañas Me ha cobijado Me ha cobijado la luna y el sol Llevo en mi sangre El valor de mi raza La sociedad me llama guerrillero Porque vivo en el campo Y nada temo Es el orgullo más grande de mi vida Haber nacido bajo el cielo de mi pueblo Nací en el sur Nací en el sur Nací en el sur Una de hombres de grandeza y lealtad Nací en el sur Nací en el sur Nací en el sur Tierra de grandes Es mi bello chaparral En tus mujeres La belleza y la ternura Dejan su encanto Para entregarlo en amor Como nacieron en el sur Tienen su orgullo Jamás perdonan A quien les juega traición Mañana cuando muera Aquí en mi pueblo En mi entierro En mi entierro No me lloren por favor Sobre mi tumba Cantenme muchas canciones De esas que hablan De la vida y el amor Nací en el sur Nací en el sur Nací en el sur Una de hombres de grandeza y lealtad Nací en el sur Nací en el sur Nací en el sur Tierra de grandes Es mi bello chaparral Nací en el sur Nací en el sur Nací en el sur Tierra de grandes Es mi bello chaparral Nací en el sur 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 Por esa cara inocente de angelito Fue sin pensar lo que yo te di mi amor Por fuera linda y por dentro un diablillito Que del infierno algún día se escapó Ya te caíste y perdiste lo bonito Y la belleza en tu vida claudicó Ya ves los años se pasan ligerito Y te quedaste sin rumbo y sin amor Y te quedaste sola, sola y por bandida Se te llegó la hora, llora, ya no eres mía Tu pisoteaste todo, todo lo que te di Yo fui sincero siempre, siempre Yo te quería De ti no quiero nada, nada Como es la vida Hoy te desprecio y sufre, sufre Lo que sufrí por ti Ya te caíste y perdiste lo bonito Y la belleza en tu vida claudicó Ya ves los años se pasan ligerito Y te quedaste sin rumbo y sin amor Y te quedaste sola, sola y por bandida Se te quedaste sin rumbo y sin amor Se te llegó la hora, llora, ya no eres mía Tu pisoteaste todo, todo lo que te di Yo fui sincero siempre, siempre Yo te quería De ti no quiero nada, nada Como es la vida Hoy te desprecio y sufre, sufre Lo que sufrí por ti Yo te desprecio y sufrí por ti